Ahorita se está conectando. Hasta ahorita creo que se está conectando. Como que el teacher está conectándose, ¿verdad? Hola. Hola. Ok, ahí se me desconectó esta cuestión. Haciendo los grupos estaba y... Déjenme ver. ¿Me escuchan todos? Sí, ¿verdad? Creo. Sí, teacher, sí. Gracias. Voy a hacer los grupos ahorita, ¿verdad? Para que podamos practicar... Disculpen. Cuestiones de... ¿Qué sucede por Twitter? Déjenme revisar acá. Ok, sí, en un momento. Lo veo en un momento. Gracias. Ok, vamos aceptando las solicitudes. Kari, ¿todo bien? Se llegó la solicitud. Ok, Edwin también te envía la solicitud por cualquier cosa. Ok, Edwin también te envía la solicitud por cualquier cosa. Gracias. 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 ¿Jani te volvió a enviar la solicitud para que puedas aceptar? ¿También a ti Beatriz por cualquier cosa? Edwin, ¿Hubo dificultades? Edwin, ¿Hubo dificultades? Gracias. 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 Hi, teacher. No. Hola. Can I help? Can I go my hand? Help me. Thank you. 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 Can I help you? Can I help you? Can I help you? I cry and I can't hear you. What happened? Yes. No sé si me podrías explicar nuevamente eso. ¿Qué es eso? Donde dice, let me tell you that. ¿Qué es lo que iría a poner ahí? Ah, en esas son las rutinas. Yesi. Las que les dije, perdón, los free time activities, los hobbies, que les dije que eligieran tres. Aquí va. Ah, que como yo no estuve al inicio de la clase porque estaba en clase de contabilidad. Ah, pero eso lo acabo de explicar, Yesi. Free time activities. Porque después que hicimos la descripción del cabello, vimos los hobbies. No, la siguiente parte. De ahí vimos esto. Ajá. Es que alguien ahí puso, espérate que no me he cargado aquí. La imagen dice, ajá, tell me that what you do in your free time. Well, I, y le dije yo a la con la que estoy practicando. Ceci. Well, ajá, I, sleep o sleeping. ¿Cuál de las dos sería? Sleep. Solo sería sleep. Sleep. Y la siguiente que era, and that about you, que era lo que significaba. And what about you es, y qué hay sobre ti. O como preguntamos nosotros, qué hay, ajá, y tú. Esa es la pregunta. Perfecto. Entonces sería, let me tell you that I, si puedo poner otra vez sleep. Entonces sería, let me tell you that I sleep, and that's it. Así sería. No, no, Yesi. No. Hay tres o dos hobbies que van a escribir acá. Ajá. Ajá. Le solo explique caja con esto. Aquí va uno, dos, tres. Por ejemplo, tell me what do you do in your free time. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, well, I play sports. Uno. I listen to music. I live, I read, and I watch movies. Ajá. Ajá. Y luego va en what about you. Y va la otra persona. Let me tell you that. Y aquí otros tres. Otros tres. Y al final las últimas partes, and that, that's it. Ajá. 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 ¿Qué significa that's it? Y eso es todo. Ajá. 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 A ver. Y después va el número de teléfono. Ajá. Ajá. Thank you. Ok. Quiero ver cómo me regresaba para la clase. Para él. Eh, ahorita ya voy a terminar con los grupos, porque ya sube. Ah, y listo, Ceci. Se salió. Ja, ja, ja. Ups. Y si nos manda un ratito más para, ja, ja, ja. Para allá. Ok. Déjame ver. En el uno estábamos. Al nueve te voy a mandar con ella. Vale. Ceci, eh, discúlpate el caso. Acepta, la solicito, vas al grupo nueve. Cari, hola. Tienes problemas con internet, me parece, ¿verdad, Cari? Sí. Se había ido, pero ya, ya volvió. ¿Te recuerdas con quién estabas, Cari? No, porque no pude entrar a la sala, no pasé de lo que estaba cargando, porque se fue. Te voy a mandar con Cristi y con Janet. ¿Está bien? Oli. Lu. Sí. Vale, acepta, Cari. Sí. Gracias. Lu. Ayúdame a Adrián. Bueno... 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 Gracias. 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 Yaki, hello. Ok. Gracias por esperar. Gracias por esperar. Dime, Yaki. Nada, nada. Adiós. Ok. Estaba esperando porque me habían pedido que le diera un poco más de tiempo a algunos compañeros, pero vamos a ver si... Escuchamos al menos un equipo. A ver si un equipo me comenta y después seguimos porque tenemos otros temas por acá. Ok, volunteers. Vamos a ver si tenemos voluntarios. Yo. Hola, Yesenia. Con Ceci, ¿verdad? Yes. Ok, go. Ok, Yesenia. Creo que se te apagó. Ok, vamos. Hola, Yesenia. Hola, Ceci. ¿Cómo está? Estoy muy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien. Esta es una semana más difícil, ¿verdad? Definitivamente. Dime, ¿qué te hago en tu tiempo libre? Bueno, me explico video games. I go out with my friends. I read. And what about you? Let me tell you that I sleep and I read. I watch the movie. And that's... Nice to... Nice to... Nice to have interesting hoobies. You too. But I noticed... I don't have your phone number. That's right. It's 72, 83, 46, 71. And yours? It's 78, 93, 89, 91. Okay, now we... Now we can be in touch. You can bet on that. Thank you. Very nice. You can bet on that. Okay, thank you. Ya estamos avanzando, ¿verdad? Con respecto a las conversaciones. And here we have this. Bien, vamos con otro pequeño tema, que son los plurales de los nombres. En los sustantivos, tenemos dos tipos de nombres o sustantivos, los regulares y los irregulares. En este caso, los regulares son los fáciles, en los cuales nosotros solo les agregamos la letra S y se hace regular. Ejemplo. Tenemos acá la palabra cat, gato, cats, gatos. Dull, perro, dogs, perros. Book, libro, books, libros. Bird, ave, birds, aves. Pen, lapicero, pens, lapiceros. Fácil. Solo le agregamos la letra S y se hacen plurales, ¿verdad? Entonces, podemos decir one book o podemos decir four books. Sí. Entonces, singular solo es uno. Plural, hay varios. Bien. Esos son los prácticos. Ahora vamos con otros, que son los irregulares. En este caso, tenemos acá los irregulares. Un claro ejemplo es el primero que vemos en la parte de arriba. Cuando estamos hablando de superhéroes, decimos, por ejemplo, Superman. Superman, Spider-Man. Y así, todos los que conocemos. Pero, para decir hombres, sería men. Como X-Men. ¿Ok? Man, hombre. Men, hombres. Por eso, en algunos baños, aparece man, hombre. Pero, normalmente, aparece men. Que es un baño para hombres. ¿Ok? Tenemos, en el caso similar, tenemos acá a mujer. Mujer se dice woman. Como la canción de John Lennon. O pretty woman. Mujer bonita. Pero, para decir mujeres, se dice women. ¿Ok? Para decir mujeres, no vamos a agregar la letra S acá. No vamos a decir woman. Vamos a decir women. Aunque aquí no hay ninguna ahí. Pero, así se pronuncia. Women. Women, mujeres. Cuando vayan a un restaurante o baño que tenga letrero en inglés, va a aparecer women, mujeres. Y tenemos otras palabras. Tenemos, por ejemplo, person. Persona. People, personas o gente. Food. Como, fútbol. ¿Verdad? Y tenemos feet. Pie. Foot. Pies. ¿Verdad? No decimos piezas, sino pies. Tooth. Diente. Thief. Dientes. Este es súper importante. Miren. Child. Child es niño o niña. Pero children significa niños o niñas. ¿Ok? Tenemos mouse. Y tenemos mice. Este es siempre igual. No cambia. Bien extraño, ¿verdad? Ship. Ship. Igual a este. Fish. Fish. Podemos decir. One fish. O podemos decir. Four fish. Bien extraño. No cambia. Se adapta. Dependiendo al número que utilicemos. Tenemos leaf, leaves. Y goose, geese. ¿Ok? Bien. Ya que tenemos esto, voy a preguntarles cuál les llamó la atención. Díganme un singular y un plural. Ya sea de los primeros que les mostré o de los últimos. Comenzamos con Gabriela y luego vamos con Pau. ¿Qué, Gabriela? Uno fácil, si quieres, o uno de los irregulares. No problem. Here. Birds. Ok, birds. Pau and then Kari. Child and children. Child and children. Thank you. Child. Ok. And children. Thank you. Ok, Jackie. Bueno, ¿qué te recuerdas? Mouse y... Mouse. Se escribe mise, pero se pronuncia mice. Bien raro, ¿verdad? Ese. Ok, Kari and Edwin. Mouse. Kari, no me lo dijiste. Foot and feet. Ahorita. Foot and feet. Thank you. Foot and feet. Edwin. Person and people. Yeah. Y se dan cuenta que esa palabra people se encuentra mucho en canciones, ¿verdad? Person. Entonces ya tenemos la idea de eso, ¿verdad? Los que son regulares, fáciles, solo le agregamos la S. Por ejemplo, car, carro, cars, carros, ¿verdad? Pero aquí tenemos estos que sí cambian. Son menos. Son pocas palabras. La mayoría son así. Que solo le agregamos la letra S. Pero para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? No me van a decir children. Ship es igual, teacher. Ship es igual, teacher. ¿De niño o cuál dice usted? No, ship, ship. Sí, ship es la misma igual que fish. No cambia. Ahí le puedes poner el número que vos querrás y se adapta, ¿verdad? Son bien raras esas, pero igual. What's meeting? Ah, ship es oveja. Ah. Ah, y fish. You're welcome. Fish significa pez. Y fish, peces. Pero si ustedes dicen fishes, están hablando de diferentes tipos de peces. Pez espada, pez payaso, pez de lo que sea, ¿verdad? Entonces estamos hablando de especies. Es correcto, Xiomara. De especies. Entonces, por lo general, si usted quiere decir tres pescados, tres peces, dice three fish. Pero si dice three fishes, está hablando de tres especies de pescados. Entonces, ahí viene el detalle, nada más, para que lo sepan. Ok. We continue y vamos con este montón de verbos que ustedes ya se los memorizaron todos, ¿verdad? Sé que fácilmente se los memorizaron. No sé si hicieron el ejercicio, pero yo les dije que al menos cincuenta verbos sí se saben. Y ustedes, no, ticho, ¿cómo va a creer? No. Yo sé que se saben bastantes. Pero vamos a hacer lo siguiente. Les explicaba ayer. Vamos a ponerle atención. Solo a esto. Les explicaba ayer que las terceras personas siempre nos dan dificultades porque le agregamos una letra, ¿verdad? O letras al final de los verbos para que tuvieran este sentido. Melvin, si yo vengo acá y le quito esta S, ¿cómo sonaría en español? Porque si le agregamos la S, he lives, el vive. Pero si se la quitamos, ¿cómo sonaría? El vivir. Correcto. Thank you. El vivir. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que las terceras personas que Gabriela lo dijo en un inicio, he, she, it, se le cambia para que tenga sentido en la conjugación. Ahora, les voy a explicar las diferentes categorías de esta manera. Como manera general, se le, si gustan pueden tomarle captura. Esta es bastante importante. Esta sí no la tengo lista para mandarla, pero igual. Como manera general, se le agrega S. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Work, works. Eat, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Pero si termina en ye, normalmente se le cambia a IES. Study, studies. No voy a decir, study, yes. No. Cry, cries. Try, tries. Spice, pies. Fly, flies. Ejemplo. Yo quiero decir que Cecilia llora por las noches. No vamos a decir, ¿por qué llora Cecilia? Pobrecita. Pero si decimos Cecilia, entonces decimos, Ceci cries every night. Llora todas las noches, ¿ok? Por las deudas, ¿ok? So, Ceci cries every night. Si no le pongo eso, sería, ¿verdad? Cecilia llorar, ¿verdad? Todas las noches. Ahora, en la otra parte que tenemos acá, ¿verdad? Esa es como regla general. Tenemos también acá y tenemos esta otra. Ojo con esto. Si termina en O, en H, en X o S, le vamos a agregar la letra E y la S para las terceras personas. Ejemplo. Cari. Kisses. Decat. Cari besa al gato, ¿verdad? Un ejemplo, si tiene una mascota. Entonces, le creamos kisses, ¿verdad? No estamos diciendo que hay más personas, más besos, no. Que Cari hace esa acción, ¿ok? Ahora, tomando en cuenta esto, que yo creo que la mayoría ya tiene una noción bien clara de esto. Ocupando este cuadro, vamos a seleccionar uno de estos verbos de los anteriores. Y van a hacer, por ejemplo, esto. Y van a hacer, por ejemplo, esto. Miren. She. Pushes. Miren. Perdón. Era solo con una U. She pushes. No sé qué le pasa a esta U. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer. Ayer lo hicimos con ciertas letras, pero hoy ustedes eligen el verbo. Solo vean cómo termina cada palabra, cada verbo. Y de acuerdo a eso, tenemos tres categorías. Ustedes le agregan S, le agregan IES, o solo le agregan ES. ¿Ok? Los espero. Aquí en el chat. Y, chat. Ok. Sí, muy bien. Good. Ok. 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 Ok Recuerden agregarle la S Jesse, no le agregaste la S Al tuyo Pau, en tu caso Hay una excepción Como es pagar Por ejemplo Pongo un ejemplo Acá Yo sé que si termina En Y Aquí sería Place, porque antes de la Y Va una, como se llama Una vocal Bien curioso, esa es una excepción Bien, comenzamos Ceci And then Edwin, please Si, applies Applies, correcto Ok, we go Now with Edwin And then Melvin He becomes Ok, good Melvin And then Gabriela He looks Ok, thank you Gabriela And then Miguel He loves Perfect Miguel And then Jesse He loves Ok Loves Ok Jesse And then Paola She remembers She remembers Thank you Paola And then Janet He pays Ok Janet And then Mayda She likes Ok 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 Solo que en tu caso Meida ¿Cómo va a una Y? Perdón Va a una U Antes de la Y Igual solo le agregas la S No le vas a cambiar a IES Ok Karina Karina And Iris She talks Talks Thank you Iris And then Jose He drives Yes José Solo que te faltó El E Ok 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 Thank you Walter And then Ivania I Please Bien Applies Pero allí Walter Sí Hay que cambiarle la Y Por la IES Ok Porque termina Thank you Paola Lo escribiste ahí Pace Muy bien Ivania And Bea She creates Thank you Ok We go with Bea And Xiomara Good evening She watches Watches Good Xiomara De plays Sí Pero no va de Xiomara Vamos estamos utilizando Ajá He or she He or she Ajá He plays Thank you Ok Muy bien Ya ven Que no es tan complicado Como lo veían ayer Solo hay tres categorías Y la mayoría Solo le va a agregar eso Ok Vamos con Describe your weekend routine En este caso Vamos a escuchar ahora A Ceci And then Christy Ok Please Hi Me escucha Hola Sí Te escuchamos Ah Ok Ok On Saturday I go to work Then I go shopping My family My family In the afternoon In the afternoon I play basketball With my friends And finally Go to the Junior Good 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 Thank you Gabriela And then Jackie I work I work and study From Monday To Saturday Then on Saturday Afternoon I practice Humboldt And finally On Sunday I go out With my family Or friends Ok That's perfect Thank you We go with Jackie And José Ernesto On Saturday I go to the Work all day Then I go to My house And watch TV Or I go Out with My friends On Sunday I Laundry After Rest For a moment Very nice Thank you José And then Paola First day I go to The gym And go to The wall Then I return High Return Home After Waiting I found A sleeve And rest Very nice Good description José Ok We go with Paola And then May On Sunday I get up Then I have Breakfast After I watch TV Then I have Dinner And finally I go to the Pits I go to Bits I go to bed I go to bed Ok Ok Thank you May And then Miguel On third day I usually I go to Church After Of the work On Braintly Sleeping Early At 8pm Because of The third Name Nice Ok Miguel And then Siomara After Then Watch TV Then I Play video game On Sunday And Laced The music After Red And Finally Go with Family Ok Nice Finally Thank you Siomara And then Walter Do I Do I Say Thursday I go to The senior Office To pick To pick Out Documents In the After I Enter Document Into Control Panel Ok Very Nice Very Specific We go Now With Yesenia Walter And Yesenia On Monday I Go to Work Then Then Tuesday Play Soccer I On Wednesday I Go to University And Thursday Clean The House Then Friday Watch Mobile TV Saturday Play Guitar And Fun And Family Sunday I Go to Choro Thank You Very Nice Yesenia And Bea And Saturday Okay Good Okay Okay And Saturday I Study All Day Then I Go to Hear Eat I Go to Eat Puposas And Sunday I Go to With My Boyfriend After I Go to The Church And Finally I Go to Bell Very Good Thank You And Bea Yo Necesito Tiempo Okay No No Problem No Problem Aunque Cuando Alguien Dice Eso Es Mala Señal Okay Let's Go With Vamos ahora Con los Negativos Los Negativos Son Bastante Prácticos Solo Vamos a Utilizar Dos Palabras Miren Que Fácil Miren Que Fácil Es Esto Solo Vamos a Utilizar Don't Que Ya La Conocemos Y Vamos a Utilizar Doesn't Okay Lo Curioso De Esto Es Que Para Las Terceras Personas No Agregamos Ese Acá No Nos Compliquemos Simplemente Doesn't Ya Conocemos El Don't Porque Ayer Estuvimos Viendo Ciertas Negativas Verdad Por Ejemplo I Don't You Don't Verdad We Don't They Don't Es Bien Fácil Por Ejemplo Cuando Ustedes Dicen Ah Lo Que Yo Les Explicaba De La Canción Don't Cry Verdad Y así Sucesivamente O cuando Ustedes Dicen I Don't Speak German No hablo Alemán I Don't Speak German I Don't Pero Vamos A Utilizar El Doesn't Escuchen Bien Doesn't Se Pronuncia Así Bien Doesn't Con T al Final Por Favor Doesn't Doesn't Y Con Cualquier Verbo Y Fíjense No se Le va A agregar Es Ni Nada Simplemente El Doesn't Que Significa No Ahora Que Vamos A Hacer Para Entender Mejor Esto Nos Vamos A Ir A Elegir Otro Verbo Anteriormente Usted Eligieron Un Verbo Y Le agregaron S S O Y S Ahora Pueden Escribir Por Ejemplo He Miren He Doesn't Prefer Solo Que Se Me Olvido La Apóstrofe Ok He Doesn't Prefer Vamos A Hacer Eso Con Cualquier Verbo Puede Ser He She Si Ustedes Quieren Agregar Un Nombre No Hay Problema También Se Puede Por Ejemplo Carlos Doesn't Prefer Eligen Cualquier Sugiero Que Elijan Otro Verbo Del Cual Ya Eligieron Jessie Dime Sería Solo Con He O Con She O Con Cualquiera He She O Si Quieren Pueden Elegir Un El Nombre De Alguien Por Elegir Yesenia Doesn't Play Ok Ok Thank you Muy Bien Excelente Les Espero Como Govern el O Si Sus Si Is Gracias. Ok, comenzamos. Ya solo nos quedan 14 minutos para terminar la clase. We're going to start with Gabriela and then Ceci. Please, read your words. Leen las palabras que se escriben. She doesn't love. Thank you, Cecilia and Jessie. She doesn't invite. Invite, doesn't invite. She doesn't invite. Yes, Cecilia and Janet. She doesn't complete. Yes, Janet and Miguel. She doesn't see. Good, Miguel, she doesn't write. Good, Erwin and Kari. Emma doesn't apply. Good. Kari and then we go with Tamara. She doesn't smile. She doesn't smile. Good, Xiomara and Paola. He doesn't breathe. Okay, dress. Okay, dress. Paola and Melvin. He doesn't write. Good. Melvin and Ivania. Maria doesn't touch. Maria doesn't touch. Good. Ivania and... Let's see, Jackie. Iris doesn't drink. Good. Jackie and Walter. Jose doesn't explain. Okay. Walter and Jose. Iris doesn't repeat. Jose and Iris. Janet, she doesn't look. Okay. May and Bea. Donnie doesn't speak. Okay. And Bea. She doesn't smell. Smile. Smile. Yes, smile. Okay. Aquí tenemos otros ejemplos. Miren. Similares. Afirmative and negative. Entonces, miren. She makes many phone calls. Aquí tenemos, she doesn't make. He carries. He doesn't carry. Cindy sends. Cindy doesn't send. It helps. It doesn't help. My boss talks. My boss doesn't talk. Ahora. También tenemos otros ejemplos acá. Afirmativas y negativas. Sí, Paola. Dime. O sea, que en las afirmativas el verbo sí va en plural. No es plural, sino que va conjugado. Y normalmente, ajá, es con una S. Y ya en los negativos va normal, sin nada. Por eso los negativos son más fáciles. Sí. ¿Verdad? Y las preguntas son igual de fáciles que las negativas, porque no se le agrega esa. O sea, en conclusión, las afirmativas son las que nos dan problema. Tenemos que tener cuidado, más que todo, cuando sean afirmativas, de escribir el verbo. Afirmativas en tercera persona. Ok. Gracias. Eso. Ok. Eso, Paola. Muy buena observación. Entonces, tenemos eso. Las afirmativas y las terceras personas son las que nos pueden dar un poquito de problema. Bien. Tenemos otros ejemplos acá. Veamos acá. Mira. Prácticamente lo de las oraciones. He works. He doesn't work. She studies. She doesn't study. Mire, aquí no cambió, ¿eh? Aquí sí. He plays. He doesn't play. She watches. She doesn't watch. Ok. Ahora, vengo a un punto importante. El verbo have. Nos quedan 11 minutos para terminar la clase. Importante. Digo que Jackie has a car. Jackie tiene un carro, digamos. O tres carros. No hay problema. Pero si quiero hacer la negativa, sería Jackie doesn't have a car. Ojo con esto. Les había dicho que have es el verbo tener, pero en tercera persona se dice has. Esto es lo único. Es la única excepción. El verbo have es especial. El resto de verbos no pasa igual que esto. Porque aquí, para ser la tercera persona, no le agregamos have. Haves. Es has. Ok. Mañana voy a traer ejercicios con esto. Has y have para que tengamos una mejor idea. Recuerden, has, afirmativo. Have es el verbo normal. Ok. Y vamos a ir terminando con un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Aquí están los verbos. Entonces, si está solo el verbo normal, o le agregamos ese, pero si está el verbo, perdón, si está el paréntesis con un don't, quiere decir que va a ir el doesn't. O el don't, depende de ustedes. Repito. Le vamos a agregar ese a la mayoría de verbos, quiero ver. Sí. Pero, si es negativa, le agregamos el, perdón, no me sale el doesn't. Ok, volunteers, voluntarios para esto, nueve minutos, y decimos adiós, goodbye. Jackie, what number? Number three. Ok. Helen doesn't call the design department on weekends. Yeah. Perfecto. Bingo. Doesn't call the design. Jeanette. Number one. Ok. Number one. ¿Qué tenemos aquí? Orders. Everything in the office. Así. Orders. Así de sencillo. Thank you. Pau and Ivania. También tiene el number one, pero es el number one de la derecha. Inferior. Perdón, perdón. Sí, error de ese. Derecha y inferior. Mario. Mario. Mario doesn't keep a record of the merchandise. Merchandise. He buys. Perfecto. Perfecto, perfecto. That's correct. Ivania. En Edwin. Este sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perdón por el error. Sí, Ivania. Perdón. Sí, Ivania. Ok. Number four. She cleans or decks in the morning. Yeah. Perfect. Edwin. Number two. Amy and Teresa asks for the signatures every Friday. Muy bien, Edwin. Solo un detalle. Este era una trampa. Ah. Ya viste. Yeah. Es plural. Ajá. Es. Ajá. Como tenemos Amy en Teresa, no le, vaya, si solo habláramos de Teresa, sí le agregamos la asks. Si solo estuviésemos hablando de Amy, le agregamos la S. Pero Amy en Teresa es como que si estuviésemos utilizando de A. Pero entonces queda ask nomás. Ah, sí, de simple. Era una trampa que tenía esta cosa. Ok. Ok. No problema. Pero sirve como ejemplo, ¿verdad? De que nos confunde. Si solo hubiera un nombre, sería asks. Thank you, Edwin. Asks. Ajá. Y la número uno es bien fácil. Súper fácil. Porque estamos hablando de I. Aquí no le vamos a agregar ninguna S. Miren. I write. Ok. So, it is. Así que esto sería parte de lo que es esto. Y déjenme ver, revisar. Mañana vamos a ver las preguntas con respecto a esto. Mañana vamos a ver, sí, las preguntas. Entonces, recapitulando, hemos visto las oraciones afirmativas y las negativas en presente. La semana pasada, la primera semana fue del verbo to be. Am, is, are. En esta semana ya estamos viendo los verbos work, play, cualquiera de esos, ¿verdad? Y también estamos viendo las negativas con don't y con doesn't. Ok. Eso sería. Tenemos speaking activity pendiente para mañana. Con esa voy a iniciar con la clase de mañana del objeto más antiguo que tienen. El objeto más preciado. Ah, preciado, pero es el más antiguo que tienen. ¿Cómo se nos acaba un poco el tiempo? Bueno, creo que sí alcanzamos a decirlo. Los llamo y solo me dicen cuál es el objeto que tienen. Piensen, puede ser hasta un trapeador. Ok, Yesenia. Solo una pregunta. ¿Cómo se dice oso panda? Panda bear. Panda bear. Ok. Porque si dices beer, significa cerveza. Puede que la tengas también. Pero bear significa oso. Ok. Bien. Ah, ok. Ok, no problem. Adilio Sosa. No se conectó. Iris, what's your object? ¿Cuál es su objeto, Iris? A poe. A poe. Oh, sorry. Poe. 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 Ok. ¿Cuántos años? Perdí la fe. Ok, muchos. Thank you. Ceci. Hi. A pair of earrings. A pair of earrings. Nice. Good. Christy. Ring. A ring. Ok. Thank you. Edwin. Is a desk. A desk. Yeah. Algo tienen los desks que duran. 30 years. Ok. La herencia que le va a dar a tus hijas. Good. Yes. Ok. Francisco, not connected. Gabriela, what about you? The object. A wardrobe. A wardrobe. Ok. Puede ser otra herencia. Ok. Yeah. That's it. Thank you. Ivania. Sí, un guardarropa, un closet y todo eso. Normalmente a veces dura. Ivania. No sé si la pronunciación es la correcta, pero... My 15 year old ring. All ring. Ok. Sí. Su anillo de 15 años. Yeah. 15 year old ring. Thank you. Fabi, te queda. Jackie. Jackie. Ok. Si no está, vamos con José. Perdón. Perdón. Ok, Jackie. A bracelet that my best friends gave me. Ok. Yes, a bracelet. Very important gift. A veces son regalitos bien importantes eso. Ok. José, and then Kari. I have an old chair. Old chair, yes. Very nice. Kari and Paola. Kari. A letter. I'm sorry. A letter. A letter. Una carta. Ok. Vaya, Kari. ¿Cómo guardas las cartas? Ok. Very nice. Paola, and then May. A wardrobe. A wardrobe. This is 27 years. 27 years. Yeah. O otra herencia. Hay que anotarlo. Thank you. May and Melvin. Baby, I raise. Los aritos. Ah, earrings. Ok. A earrings. Earrings. Otros aritos. Ok, good. Melvin and Miguel. Only my cell phone. Five years. Ok. Nice. Miguel and Walter. My husband, Vitar, when I was seven years old. Ok, yes. A guitar. Very good. Object. Walter and Xiomara. Hi, teacher. Collection card. Collection card. Thank you. Xiomara and Janet. Bracelet. Ok, bracelet. Interesting. 20 years. Thank you. 20 years. A lot of years. Janet and Yesenia. Sharper in stone. Ok. Another good point. F from my husband, the great grandfather. Oh, wow. That's kind of a chick. Very nice. Cuídalo. Jessie and Beatrice. And my oldest thing is panda bear. Bear dijo. De acuerdo. 28 years old. Ok. A lot of years. Bastantes. Envea. My kitchen. Mi cocina. My kitchen. Yeah. Your kitchen. Very good. Ok. Thank you. Everyone. Gabriela, te quedas unos minutos. Verdad. El resto. See you tomorrow. Lo veo mañana. Descansen, my friends. Mañana juevesito. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Percibo que nos captan bastante bien los temas. ya habías tenido otro curso antes inicié una vez pero solo como dos semanas y ya no por cuestión de trabajo se me complicó entonces no ya no puedo ok Gabriela pero noto que tu pronunciación es bastante buena me alegra que que participes y la clave simplemente es practicarla eso verdad con lecturas con películas cantándolos o memorizando los coros de las canciones y haciendo las cositas así ayudan son como trabalenguas verdad entonces creo que ya tienes un conocimiento bastante cimentado pero te das cuenta que yo siempre doy frases o algunas palabras que a veces no conocemos entonces ayudan a nutrir el vocabulario básico aunque sea pero te da una una sí te extiende más la del vocabulario así que no sé si te están gustando las clases si consideras que vas aprendiendo aunque sea un par de palabras reforzando estructuras gramaticales con lo de gustarme las clases sí me gustan solo quizás la semana pasada sí sentí me sentí no sé si incómoda o algo con un comentario que hizo con respecto de que primero de que había copiado de que le estaba copiado estaba uno de los colores y yo no había escuchado que alguien había mencionado el color había copiado y ya después que me dijo de que ah que lo había estábamos pasando pero uno levantaron la mano primero y pasaron y que cuando ya pasé yo me dijo que lo había pronunciado bien pero era porque había tenido tiempo para practicar entonces eso sí me sentía así como ah no tiempo para practicar es que ya lo habías ya lo tenías listo pero no Gabriela yo noto que tienes bastante potencial realmente tienes yo soy de la idea de que algunos todos podemos aprender inglés pero algunos tienen ya un chip como que ya ya está fácil de utilizar entonces tú tienes esa habilidad y considero que vas a aprender inglés muy rápido muy rápido ya tienes sí es que todos tenemos inteligencias múltiples pero alguien ya algunos ya ya traen como esa facilidad para aprenderlo de manera más rápida ¿verdad? es como el deporte pueden aprenderlo ¿verdad? si lo practicas con disciplina entonces pero hay algunos que ya traen cierta facilidad ¿verdad? para movilizarse no sé reflejos entonces tú te veo eso y motivarte te felicito porque hasta el momento todo bien casi que no te corrijo con la pronunciación si te das cuenta has estado bastante bien así que ánimo ¿verdad? animarte y que sigas y ojalá que sigas en los otros módulos seguramente no voy a estar con ustedes porque a los teachers nos cambian ¿verdad? pero es bueno que tengas otros teachers para que también te acostumbres a otras pronunciaciones otra metodología eso ayuda bastante no sé si tus compañeros de trabajo también están en otros cursos otros módulos o nadie solo tú ah ok pero sí te sugiero que aproveches la oportunidad porque los cursos sí son un poquito caros ¿verdad? y requieren pues sí yo sé que requiere este sacrificio que tú das después de venir a trabajar así que te felicito va bastante bien y lleva buenas notas así que relax pero siempre hay que practicar así que siga ok así que eso sería te veo mañana entonces así que ánimo descansa ya casi casi vamos a la mitad del módulo ok ya casi gracias teacher pasas feliz noche bye bye chau 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 Gracias. 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 Gracias.